...de la alegría, todo lo que estamos haciendo ahora va en ritmos de la noche que es tan típico de la producción de la situación. Y además con muchas cuentas que según ustedes han cantado el lugar. Los reyes de la baraja, si no lo digo. Si tu madre es mí, quiero vivir en mí, la baraja tiene poco, rey de ojos, rey de copas, rey de espalda, rey de pastas. Si tu madre es mí, quiero vivir en mí, la baraja tiene poco, rey de espalda, rey de espalda, rey de espalda, rey de espalda, rey de espalda. ¡Gracias! ¡Gracias!